Este programa es presentado por You Are Care, el plan de afiliación médica que usted estaba esperando. Los roques, donde la comida también es tradición. Ex Office, soluciones ejecutivas inteligentes. Gran Pollo, Gran Pollo te espera con sabor a Venezuela. Barbecue 58, Our Grill, Our Rule. Justy Language. Aprende inglés con nosotros. 305-553-5222. EBTV Store, tu tienda online de EBTV para ti. ¿Qué tal amigos? Encantado en saludarles. Sean todos bienvenidos a la mañana de EBTV, su primer café informativo en la televisión. Y el equipo de EBTV, como siempre, está listo, dispuesto. Buenos días, Hugo Carrizales. Buenos días, ¿cómo estás? Listo y dispuesto, listo y dispuesto para llevarles a ustedes toda la información de lo que ha venido aconteciendo en Venezuela, en Estados Unidos, aquí en nuestra localidad y en el mundo entero. Porque trabajamos 24 horas al día y 7 días a la semana para que usted esté bien informado. Porque si usted está bien informado, usted toma las mejores decisiones. Somos EBTV, el canal de los venezolanos en el mundo. Somos EBTV, la mejor opción en tu idioma. Usted ya descargó EBTV Plus. Aquí lo tiene. Aquí estoy, Godoy. Usted con su teléfono celular captura este código que está en pantalla y abre la puerta de un mundo de contenidos en información, opinión y entretenimiento, que es EBTV Plus. Allí no solamente tiene nuestra programación en directo, nuestra programación on demand, sino que además hay una serie de contenidos que hemos diseñado especialmente para quienes tienen nuestra app. Por eso le invitamos a descargarla. Ahí está. Captura usted con su teléfono celular o con su tablet, ese código que está en pantalla, para que entre en EBTV Plus. También nuestra página en internet, www.ebtv.online, que no solamente le mantiene actualizado sobre todas las informaciones, sino que les trae nuestra programación en directo, las 24 horas, sin interrupciones. EBTV.online. Bueno, también estamos en las plataformas digitales. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, que ya funciona. Estamos también en YouTube y, por supuesto, en la televisión. Nos pueden ver a través del canal 81 en Comcast, para el sur de la Florida. También en el canal 1090, en Comcast, a los que tienen High Definition. Y, por supuesto, estamos también en el canal 439 de Cable Onda, Tigo, en Panamá. Estamos en Roku, estamos en Apple TV. Llegamos a ti por todos los medios. Somos EBTV, el canal de los venezolanos en el mundo. Bueno, y llegamos al martes 5 de octubre de este año 2021. Bueno, y haciendo algunas reflexiones sobre la caída de las plataformas ayer, con su permiso. Este es el primer café informativo de la televisión. Caramba, María Fernanda, te quedó más bueno ese café. Este, nos llevó a una serie de reflexiones. Primero, estábamos todos atemorizados porque empezaron a publicar informaciones sobre que la data de millones de usuarios de las plataformas Facebook, Instagram y WhatsApp estaban siendo subastadas, vendidas por millones de dólares entre hackers y que había una suerte de mercado negro de data. Entonces, nos tenía todos muy preocupados porque todos sabemos que al obtener nuestras datas, pues cualquier cosa puede pasar con quienes se manejan en el comercio online. Pero hay algunas reflexiones que hacer sobre el particular. Y voy a hacerlas rápidamente. La primera, empezó la gente a recordar que existen otras plataformas de comunicación, de chateo, de envío de mensajes, de envío de contenidos, que no son de las que se cayeron ayer y que presentan además las mismas ventajas. Y algunas incluso tienen herramientas adicionales que uno no conocía o que uno no disfruta a diario. Eso por una parte. La otra, yo hablé ayer con gente con la que converso todos los días, pero escribiendo. Ayer hablé, hablé con ellos. Por teléfono. Empezaron a la gente a utilizar los mensajes de texto que hace rato que nadie los utiliza. Y lo mejor de todo, le prestamos más atención a la gente que tenemos enfrente. Le prestamos más atención a la gente que está a nuestro alrededor. Es decir, fue una gran lección lo que vivimos ayer. No así el señor Zuckerberg, que vio una caída del 5% de sus acciones en la bolsa. La caída fue desde las 11 y media de la mañana como hasta las 6 y pico de la tarde, más o menos. Sí, cerca de las 7 de la noche comenzaron esos teléfonos y que plinkity, 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 recibí mensajes unos, menos, más de 5 horas, más de 5 horas, sobre casi 7 horas de caída. Y cuando empezaron los mensajes plinkity, 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 yo abro el Instagram de EBTV, ya para revisar, para ver si ya todo el equipo nuestro tenía todo actualizado, como siempre lo hacen, y me consigo con la estupidez del siglo. Me consigo con el guajolote, con el analfabeta funcional que está sentado en la silla, en Miraflores, decretando la Navidad en Venezuela. Decretando que la gente tiene que, tuntún, ¿quién es? Gente de paz, háblase la puerta que Maduro ahí está. Decretando que la gente tiene un pernil sobre su mesa, o 50 yacas, o un pan de jamón, que puede prender el arbolito y que el arbolito prende y apaga por su carácter de intermitente y no porque se va y viene la luz. Decretando eso. Mira, Nicolás, la Navidad es tiempo de paz, y tu régimen y el de tu comandante, que en la Quinta Paila esté, jamás han traído paz a Venezuela. La Navidad es tiempo de armonía, es tiempo de familia, es tiempo de esperanzas, y ustedes se encargaron de acabar con todo eso. porque las familias venezolanas no se podrán sentar en esta Navidad juntos en una misma mesa porque gracias al régimen que tú encabezas, la familia venezolana está separada. La familia venezolana probablemente no va a tener a uno de sus miembros el 24 en la noche porque le toca la cola de la gasolina y va a pasar horas, y cuidado si no recibe al niño Jesús, en teoría, llenando el tanque de gasolina. La Navidad de este año, va a sentir la ausencia de aquel que se fue producto del COVID-19 o de la violencia en las calles de Venezuela porque nuestras ciudades están entre las capitales más peligrosas del mundo. La Navidad este año es una Navidad precaria porque el venezolano no sabe qué hacer con ese Bolívar digital que inventaste, entre otras cosas porque no vale nada, y entre otras cosas porque no lo tiene. La Navidad es tiempo de alegría, y cualquier cosa han provocado ustedes menos la alegría del pueblo venezolano. Entonces no vengas con la estupidez de que porque a ti te da la gana se decreta la Navidad en Venezuela porque no puede haber Navidad sin luz, sin gas para cocinar, sin mi papá, mi mamá, mi hijo, mi nieto, en la mesa el día de Navidad para el abrazo de Año Nuevo. No seas estúpido, Nicolás. No creas que los venezolanos somos pendejos, Nicolás. No insultes la inteligencia y la emocionalidad de un pueblo que era feliz, que tenía problemas, pero tenía cómo resolverlos. La Navidad no se decreta porque la felicidad, la armonía y la paz no se decreta. Se crean las condiciones para que un pueblo sea feliz. Se crean las condiciones para que un pueblo tenga paz. Se crean las condiciones para que la familia esté unida. Y tú, Nicolás, y tu régimen encabezado por tu comandante que en la quinta PAI le esté, todo eso lo destrozaron. Entonces los venezolanos lo que hacemos es declararle la guerra a un gobierno terrorista y delincuente. ¿Lo quieren así o más claro? Gracias. 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 Gracias.